Estamos en la puerta del juzgado de garantías del joven en 147 entre 12 y 13 Es donde ya se prepara para salir Tanto ambas partes Como el potencial asesino Maximiliano Fontenla Que casi mata a la pobre Erika Estamos viendo Mientras tanto en la puerta Familiares de Erika Esperan Así también Integrantes de normatron juntas y a la izquierda Música 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 Ahí salen Música Música Y qué fue lo que ocurrió Bien Aquí el abogado que estuvo presente Te va a decir claramente qué es lo que pasó y ella También Bien Sí, qué tal, cómo estás, buen día Hoy celebramos la audiencia de requisitorio de elevación a juicio Bueno, luego de un largo debate por parte de la fiscalía, mío incluso Y de la defensa, el señor juez de garantías de joven de Grazatei El doctor Ramos resolvió elevar esto a juicio oral Eventualmente nosotros solicitamos que ese juicio oral sea desarrollado con intervención de un juicio por jurados Sí, que sea juzgado por ciudadanos del sentido común para aplicar el máximo rigor de la ley Y bueno, eso no tuvimos suerte con eso El señor juez de garantías rechazó esa posibilidad Pero sí iba a ser juzgado por un tribunal Integrado por tres jueces Y bueno, no tenemos fecha todavía Pero sí nos hicieron lugar a requisitorio de elevación a juicio También hemos hecho propicio de la audiencia para solicitar que se le revoque la prisión domiciliaria Que viene gozando, Maximiliano Y argumentado incluso con testigos También el juez nos ha rechazado ese pedido y ha confirmado la prisión domiciliaria Así que bueno, será cuestión de esperar No perdemos la esperanza de que se haga justicia Estaremos allí presentes en el juicio oral Y solicitando una vez más que se aplique la ley con el máximo rigor posible En beneficio de la justicia Sí, porque en realidad lo que buscamos es la averiguación de la verdad Y nada más que eso Y que sea justicia para que Erika pueda sobrellevar esto Salir adelante una vez por todas Y poder tener una vida en paz Que eso lo va a tener una vez de que tengamos plena certeza de que se hizo justicia ¿Cuándo va a ser la fecha del juicio oral? Bueno, eso no lo sabemos todavía Estamos recién, hoy celebramos la audiencia Y seguramente en los próximos días ya nos estarán corriendo traslado Tanto a la fiscalía como al particular damnificado Para ofrecer las pruebas Y una vez que tenemos eso nos asignarán fechas Tenemos fe de que sea este año ¿Erika alguna palabra? No, la verdad que quedé muy enojada Porque no se le revocó el arresto domiciliario Pero tengo fe que se va a hacer justicia en el juicio Y mientras tanto Mientras tanto la víctima ¿Por qué los fiscales y los jueces no trabajan en favor de las víctimas? Y siempre es desgraciado que cometa estas cosas Y sabemos que si tiene prisión domiciliaria Y lo que tenga lo va a lograr Va a lograr el objetivo Lo que anda buscando es eso Para usar más daño Porque esto lo vemos a cada rato y todos los días Sí, pero la justicia no hace nada Parece que protegen a... Protegen al desgraciado hijo de mil putas Sí señor Bien clarito que lo estoy diciendo Y lo quiero decir así Porque es así Porque lo vemos todos los días Las puertas giratorias nos tienen cansados ¿Y qué hacen los jueces y los fiscales? Poner en nuestras manos las herramientas Para que nosotros hagamos justicia por mano propia Que no se comprometen Que dejan papeles firmados con sello y todo Para que otros lo llenen a su conformidad Y le llenen el sí o el no O lo que se le ocurra Basta de eso, por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que no cambiemos el modelo Y los jueces sean elegidos por jurado Por el mismo pueblo Hasta que los jueces sean puestos por el poder político Vamos a seguir de esta manera Igualmente, digamos, creo que todo lo que le ha pasado a ella Tiene que ver con el fondo social Un poquito, digamos Nadie está contenido en ningún barrio No señor, en todos los estratos sociales No, no, no En todos los estratos sociales En todos los estratos sociales En todos los estratos sociales La violencia de género no discrimina Ni clase social Ni clase social Ni alto, ni bajo, ni rubio, ni negro Déjenme jorobar a mí Con que Porque vino Una infancia infeliz Y desgraciada Y maltratada No, no No es justificativo No, eso sí Lo que sí Conforme a lo que usted dijo Nosotros, desde nuestra parte Queremos destacar la labor del fiscal Porque entendemos que hizo un buen trabajo Ha logrado calificar muy bien el hecho Lo ha calificado como Un femicidio doblemente agravado En grado de tentativa Tiene más de 15 años Y también ha acompañado nuestro pedido Para revocarle la prisión domiciliaria Y mandarle a un penal Lo cierto es que el juez No nos hizo el lugar Es decir, el fiscal ha trabajado dignamente Nosotros, en ese caso Entendemos que nos ha acompañado Yo soy particular damnificado Acompaño a la familia Pero la gran parte del trabajo Debemos reconocerla De investigativa Que la hizo el fiscal Y la verdad que debemos destacar su labor Por lo menos en este caso concreto Pero la última palabra La tiene el juez Correcto El fiscal expone El juez es el que dice Sí o no Correcto Ahora, habrá que esperar Que el juez Esté de corazón ese día No tenga problemas No sé qué Para que haga las cosas Como corresponde Justicia Se pide nada más que justicia Exacto Exacto Se pide justicia Nada más que eso La averiguación de la verdad Para que sea juzgado Con todo el peso de la ley Este delincuente Y recién ahí Es cuando Erika Va a poder Reponerse Y sobrellevar el tema Cuando ella sienta Sienta satisfecha De que se hizo justicia Pero para eso falta Tenemos que esperar Mientras tanto Mientras tanto Erika va a tener que saber Sobrellevar todo esto Pero está contenida Con su familia Con su abogado Bueno, con toda la gente Que está acá acompañando Mientras tanto Que él esté afuera Haciendo lo que él quiere La víctima tiene que estar adentro Eso son lo que deciden Los jueces En los fiscales Porque este tendría que ser al revés Ella tendría que caminar libre ya Es tiempo Y él tendría que estar adentro No así Eso no es Es una injusticia Es una injusticia Lo que están cometiendo con Erika El juez El fiscal también está Haciendo un trabajo Que no tiene que hacer Que no corresponde Ella tiene que estar adentro ahora Ella tiene que cuidarse De que él no le haga más daño De que él no cumpla lo que está Lo que intentó Tiene que estar escondida No es justo ¿Qué clase de fiscal es? ¿Qué es? No, no tiene Sí o sí ¿Vio lo que le dije yo? Que los fiscales Los jueces Los policías Están solamente para cubrir A los violadores Femicidas A todos A todos Las víctimas Que se cuiden como puedan Así es Así es Las víctimas Que se cuiden como puedan Porque los Los femicidas Los violadores Todos tienen que estar En la calle libre Haciendo de la suya Eso le conviene A los jueces Se ve que así Tienes que ser Para que vos pueda vivir Feliz en la calle Que los jueces Y los fiscales Trabajen por las víctimas De una santa vez Y después Se quejan de que ¿Por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanto femicidio? ¿Por qué tanta violencia? Se quejan ¿Por qué? Porque los jueces Los fiscales No actúan Como tienen que actuar A favor de las víctimas Siempre actúan A favor de los violadores De los femicidas Y no es justo Esto es una injusticia Injusticia Esto no se puede Así no se puede vivir Hay que ver Tiene que tener justicia Tiene que ver Una justicia para Erika Porque ella tiene que estar Adentro ahora No Es igual Lo que pasaba Mi hija Mi hija tenía que estar En cuatro paredes Mientras que el violador Venía a la puerta A mi casa A insultarme Y esto Es lo mismo Ella vive cerca De su casa Entonces él va a hacer Lo que él quiera ¿Una pulsera No le pueden poner Para saber Lo que está pasando? No hay presupuesto ¿Qué clase de fiscal? Bueno que le compremos Nosotros No hay presupuesto Si no hay presupuesto Pero para ellos sí Para cubrirlo A ellos sí Bueno entonces ¿Por qué tiene No tiene No tiene por qué salir Un vocero Tiene que salir Hola fiscal O el juez A ver estas explicaciones Estas son cosas serias Cosas de vida o muerte Le comunico De amor Rápido ¿Qué pena? Que te abra Señor No le van a hacer nada No lo van a matar No lo van a enlinchar No quería ser la audiencia No quería ser la audiencia Por esta manifestación Nosotros como abogados Tenemos la suerte En alguna ocasión Durante toda nuestra tarea En la actividad diaria De verlos A veces No los conocemos A todos Normalmente tenemos secretarios Que toman audiencia Hoy Se ha gozado de la suerte De que pareciera fiscal Alguien tendría que Bien Sí Lo entiendo perfectamente Yo estoy totalmente de acuerdo Con lo que usted plantea Porque las críticas a la justicia Las hacen La gente El común Es real Se ha intentado En esta ocasión Ustedes como madre ¿Qué opina de esto? La verdad que es una injusticia Nosotros presentamos denuncia La jueza Rita Isabel Serione Lo desestimó Y este abogado No tiene conocimiento De la causa Donde nosotros Realizamos denuncia Presentamos testigos Y no hizo al lugar Lo que sí Se va a elevar a juicio Y bueno Esperamos que se haga justicia Por Erika Y que cumpla una condena Y que mi hija Pueda vivir libremente Sin miedo Y que él esté En un circuito cerrado En un penal Como a donde tiene que estar Gracias